Hola chicas, bienvenidas a mi canal, bienvenidas sean todas ustedes, yo soy Lucy, me presento para todas ustedes que no me conocen o que están llegando aquí por primera vez, pues nada, suscribirse, comentar, compartir y pues espero y me acompañen hasta el final de este video y vean todos mis comerciales chicas, por favor, que muchos se los voy a estar agradeciendo, así que pues nada, sin más nada que decir, ahora sí vamos a empezar con este videíto. Bueno chicas, primero yo voy a estar aplicando este primer que es de Cuetenguayo y lo voy a estar colocando en mi rostro, yo ya tengo mi rostro preparado, así que solamente vamos a estar colocando este primer que es la segunda vez que lo vamos a estar utilizando. Y me gustó como me dejó mi maquillaje anterior, así que vamos a darle otra vez la oportunidad de este, estarlo utilizando. El día de hoy chicas voy a estar haciendo un maquillaje inspirado a la reina del Tex-Mex, Selena, Selena Quintanilla, a quien no le gustó el Biri Biri Bambó o el chico del apartamento 512 y a poco no chicas, quien no, quien no amó con locura a Selena ya que era una chica súper sencilla. Bueno, no tuve el gusto de conocerla físicamente, pero la verdad su luz cuando uno la veía en la televisión, entrevistas, la verdad te sentía con esa vibra, con esa humildad, con esa sencillez. No sé, a mí en lo personal me encantaba. Así que pues bueno, vamos a estarlo, este, vamos a hacer un maquillaje inspirado en ella. Tal vez lo vamos a estar haciendo como más moderno, ya que pues bueno, en aquel entonces cuando Selena estaba, la teníamos aquí en este mundo terrenal, pues no utilizaba lo que es iluminador y contorno y todo eso. Entonces por eso es que les digo, como aquí lo vamos a estar utilizando, por eso les digo que vamos a estar haciendo un look inspirado a Selena más moderno, ok? Yo voy a estar empezando primero por la ceja, ya la tengo yo bien peinadita, así que lo voy a, voy a estar aplicando un tono más oscuro de lo normal y saben por qué chicas quise hacer este look? porque el viernes me compré una peluca y cuando vi la peluca, lo primero que pensé es en Selena. Así que pues bueno, la vamos a estar probando junto con este maquillaje a ver qué tal. Es por eso que quise hacer este maquillaje. Así que vamos a estar iniciando con la ceja. Ok, ya que tenemos ahí nuestra cejita chicas y que ya le dimos tiempo al primer a que se diera bien bien a mi rostro, nos vamos a estar pasando con mi base y voy a estar utilizando esta que es la de Ordinary y lo voy a estar colocando y voy a estar difuminando con mi esponjita húmeda. El día de hoy quise empezar con el rostro ya que como es un maquillaje súper, súper sencillo y que no lleva mucho, mucha sombra. Entonces es por eso que quise empezar por la base. La base chica ya se las había mostrado, la verdad sí se las recomiendo. A mí me gusta mucho, es una base que pareciera que no trajeras nada en tu rostro y a mí eso me encantó. Así que se las recomiendo que la prueben. Aparte es súper económica, a pesar de que es un pequeño botecito, pero igual y está está muy bien como quiera. Así que lo vamos a estar colocando. Ahora nos vamos a ir con lo que es el concealer y voy a estar utilizando también el de Ordinary y lo voy a estar colocando aquí en mis ojeras, en mi contorno de ojos. Lo colocamos y de igual manera lo vamos a estar difuminando con mi esponjita húmeda. También déjenme cerrar este producto primero. Lo voy a estar llevando lo que es al párpado móvil o al párpado de mi ojo de una vez, para así poder aplicar nuestras sombras. Ahora para sellar mi contorno, chicas, voy a estar utilizando este polvo matificante que es de la marca Essence. También le vamos a dar una segunda oportunidad en probarlo. La primera vez que lo utilicé la verdad me encantó, entonces vamos a volverlo a utilizarlo. Voy a estar sellando mi contorno, como les digo. Ahora voy a estar utilizando la paletita de Bisú y voy a empezar a contornearme mi rostro. Vamos a darle una mejor perfilación para que nuestro rostro se vea un poquito más alargado y más definido. Claro que esto, el contorno no lo utilizaba en ese entonces Selena y las Tinas, pero aquí sí lo vamos a estar utilizando, chicas. Por eso les digo que es moderno, moderno, ok. Ahora de esta misma paletita, chicas, voy a estar tomando esta tonalidad naranjita y lo voy a estar colocando como rubor. Así mismo, ahí está. Ahora, chicas, voy a regresar nuevamente con el polvo y voy a aplicar más en mi contorno de ojos porque ya voy a estar aplicando la sombra, solamente por si nos llega a caer sombra, no mancharnos. Ahora nos vamos a ir con las sombras, chicas, y yo voy a estar utilizando esta paletita que es de Nikak y este se llama Mokamix. Vamos a estar utilizando solamente una sombra que va a hacer esta de aquí, ya que pues ella no era como muy extravagante en el maquillaje de ojos y en nada, chicas. Así que a ella lo que la identificaba con su maquillaje eran esos labios rojos, rojos, rojos. Así que vamos a estar haciendo este maquillaje súper sencillo, igual que ella o tratando de hacerlo así como como ella. Ya que tenemos esas sombras, chicas, yo voy a estar tomando este delineador que es de la marca Amorus. Voy a tomar un espejito y me voy a estar haciendo un delineado súper, súper, súper sencillo, nada dramático. Espero y me salga, chicas, porque a veces, según yo, voy a hacer un delineado bien sutil y resulta que hago todo lo contrario. Así que pues bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más finito que se pueda. Ahora nos vamos a ir con el iluminador y voy a estar utilizando este que es de la marca ELF y voy a estarlo aplicando aquí en mi rostro. Pero a pesar de que voy a estarlo aplicando, voy a aplicando, voy a aplicar muy poquito, no como en otras ocasiones, solamente un poquito, chicas, para darle un poquito de glow a mi rostro. Este mismo iluminador lo voy a estar llevando aquí a mi lagrimal. Y lo voy a estar llevando un poquito aquí en el huesito de mi ceja. Ok. Ahora, chicas, voy a estar tomando el rímel de pestañas, que este es de la marca O2, y voy a estar peinando mis pestañitas. Bueno, chicas, yo voy a estar utilizando unas pestañas. Ella no utilizaba pestañas, pero yo sí las voy a poner. De igual manera, estas son unas pestañas súper pequeñitas que ni pareciera que trajera, yo creo. Voy a estar utilizando un lápiz negro y lo voy a estar colocando en mi línea de agua, pero en la parte de arriba. Ok. Así, chicas. Ahora lo que voy a hacer es que voy a regresar nuevamente a mi paletita y voy a estar tomando la misma tonalidad que pusimos en el párpado y la voy a estar colocando en mi línea inferior de pestañas. Solamente un poquito, chicas, y voy a difuminar. Voy a estar tomando nuevamente el rimel de pestañas y voy a empezar a peinar pestañita postiza. Digo, perdón, no. Pestañita postiza, no. La pestañita inferior la poquita que tengo la voy a estar peinando. Ahora, chicas, vamos a pasar con los labios este es el toque que caracteriza, siento yo, el maquillaje de Selena. Así que voy a estar tomando este lápiz que es de la marca Amorus y voy a estar utilizando este labial que es de la marca Vibela y ya se los había mostrado en el haul anterior que la verdad a mí me encanta el empaque y lo que voy a estar haciendo es que primero voy a delinear y después vamos a estar aplicando el labial estoy intentando quitarme el labial porque me acordé que yo tengo el labial de Selena que hizo en colaboración con MAC entonces este es el que me voy a poner que también es un rojo así que pues bueno así lo vamos a dejar ya no me lo pude quitar lo hice con una borlita pero pues así me quedó así que está bien como quiera vamos a aplicar un tono rojo y bueno chicas así es como hemos terminado este tutorial de maquillaje me encantó el resultado algo muy sencillo yo creo que este maquillaje también lo podemos aplicar para el diario ya que no es tan complicado recuerden recordemos que Selena siempre cargaba con un maquillaje muy muy sencillo a ella pues obviamente como se les comentaba hace rato lo que la caracterizaba era mucho sus labios rojos y bueno que más que aplicar el labial de ella o sea de la marca de Selena que hizo en colaboración con MAC y es un rojo muy bonito la verdad a mí me encantó y pues bueno chicas lo utilicé con esta peluca que esta peluca es nueva chicas y este y me costó solamente cinco dólares cinco dólares entonces pues cuando la vi yo dije no tengo que hacer un look de Selena así que pues nada muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este vídeo ya saben que todo es opcional muchísimas gracias por acompañarme hasta el final nuevamente las quiero mucho cuídense mucho les mando muchos muchos besitos que churren y nos vemos hasta la próxima bye bye